La promoción del 2022, el estudiante Richard Toma, que va a hacer el objetivo ingreso con el estadounidense principal. ¡Buenos, muy fuertes! ¡Buenos, buen aplauso! ¡Que se escuche! Muy bien, ahí tenemos entonces. ¿Listo? A continuación, ahora ingresa el plantel docente a la cabeza de nuestros puñetistas visitados. ¿Quién ingresa el plantel docente? ¡Buenos, bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Y vamos a dar los acuallos! ¿Qué pasó? ¡Digna fama hará el ingreso! ¡Vamos a apreciar a los estudiantes! ¡Digna fama! ¡Eres uno de los mejores estudiantes más destacados en cuanto a el aprendizaje! ¡Flamante Pastillero que cumple sus estudios de universidad cumbario! ¡Mil felicidades! ¡Vamos a tener un destructivo abrazo! ¡Y sacamos algunos fotos! ¡Alguna de los estudiantes! ¡Muy bien! ¡Azul! 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 ¡Muy bien! A continuación, llamamos fällt. Acompañado de su padre Samuel Sánchez. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. Y en flamante, a ver el gimnasio en flamante bachiller. A continuación, a ver el gimnasio en flamante bachiller. ¡Suscríbete al canal! 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 profesor Joel Fremi Boca de Razas que van a invitar muchos núcleos que hicieron tener la presencia de nuestro diapositivo en su acto de promoción pero hasta hoy es uno de los afortunados que hoy está siendo presente con su respectiva presencia en nuestro diapositivo muchas gracias hermanos me agrada de verdad bastante a pesar de que está siendo un poco frío pero el calor humano está de verdad muy interesante acá viendo como los los usos y costumbres seguimos practicando por primera vez estoy viendo hermanos con los arcos en todas las promociones que he recudido no hay eso siguen manteniendo los usos y costumbres hermanos bueno quiero saludar también a mis ahijados no hemos podido encontrar a mis ahijados la promoción 2022 tengo 10 ahijados que si me hacen de negra hay que jalar de oreja por algo me han nombrado padrino de promoción si no hacen caso jalar de oreja hoy he recibido dos títulos un diploma de bachiller otro que es el título de técnico médico y eso les va a abrir las puertas no para quedarse ahí para seguir estudiando si o si tienen que seguir estudiando no tiene que haber excusas de ningún lado no hay excusas para que cuando uno tiene objetivos hay un librito tal vez han leído y muchos seguramente los amargos años de un estudiante ¿han leído? trata de Teodoro ¿no ve? Teodoro un estudiante que cuando estaba saliendo a bachiller con ustedes ustedes mira tienen un zapato nuevo su trajecito su homofuro viene esa Teodoro ni siquiera tenía eso para salir a bachiller el día para como están parados se han tenido que prestarse se han tenido que prestarse su traje pero un día se preguntó su profesor le dijo Teodoro ¿qué vas a estudiar? yo quiero ser médico y seguramente el profesor de la formación ha preguntado a cada uno de ustedes y hoy he escuchado hay contadores hay abogados no sé tantas diferentes carreras que tenemos van a estudiar a pesar que no había dinero pero Teodoro estaba dispuesto a cumplir su sueño cumplir su meta y lo que ustedes han mencionado cumplan como Teodoro Teodoro se fue a La Paz a estudiar a la Universidad Mayor de San Andrés ahí a veces no tenía dinero ¿qué hacía Teodoro? mostraba zapatos por eso nunca tengan vergüenza de trabajar no sé el año pasado decía otra promoción si hay que vender helado venden helado si hay que vender gelatina venden gelatina si hay que trabajar de cargador trabaja de cargador si hay que trabajar de no sé de cualquier cosa momentánea trabajen porque no toda la vida van a quedar vendiendo helados no toda la vida van a quedar gustando botas eso solamente es para salir Teodoro y su papá no tenían dinero y cuando estaba casi en cuarto año su papá por el coma fallecido también pero nadie la ha detenido cuando uno por eso decide voy a hacer el sol y hace muchas veces van a estudiar no van a acceder dinero ni siquiera para comprar zapatos pero no se avergüencen de eso estén tres años cuatro años ya con un zapato aunque sea y cuando van a ser profesional van a comprar el mejor zapato estimados estudiantes flamantes bachilleros a la vez laitados quiero aprovechar de Teodoro ese texto que acabo de decir aquí están lean de Teodoro los amargos de un estudiante un libro directamente preparado por ustedes ahí está plantel docente para que no se olviden de sus profesores también están ahí en su fotografía ¿no? ahí van a ver en ese textito en el libro y aquí atrás van a escribir la carrera que ustedes han decidido escriban yo prometo estudiar unas tres carreras y cada vez que te desanimas a veces van a decir ven nuevamente vean no yo les prometí conmigo mismo tengo que cumplir por eso les va a enseñar es que el mejor regalo dice que es un libro voy a proveer de entregar entonces los textitos a mis alejados por favor muy bien los familiares van a tener una buena vez de esta entrega correspondiente por su padrino de promoción el licenciado Jueguei Freddy bueno vamos a entregar un pequeño monte lo que esperamos que ya a ver este es el chico ahí está tenemos para cada uno tenemos 200 otro potente hasta cuando alcanza dice hola todos mis familiares donde están los parientes del papá nos llamó un fuerte de plato de aplauso donde el papá está ahí tenemos entregando a los vecinos es un cariño es un libro para los deportes y los ciudadanos de esta ofensión vamos a llamar al estudiante que ha ocupado el segundo lugar con 87 puntos toma la piticona Ana Deleida de primera de secundaria donde se encuentra el estudiante o su pariente ahí está su mamá con su mamá Ana Deleida Poma luego llamamos al estudiante Montaño de la piticona Ficia ocupando con un puntaje de 91 puntos muy bien luego vamos a invitar al siguiente estudiante Poma de la piticona Severo Alfredo que ocupó el primer lugar con un puntaje de 91 puntos quinto de secundaria ahí está muy bien Severo directamente se ve al local guapo esto ¿no? bueno bien ahí está felicidades Alfredo también al profesor Zodoro muchas gracias Jorge seguidamente se le invita al estudiante Richard Poma y a piticona con un puntaje de 96 puntos ocupa el primer lugar bueno bueno tengo este estandarte para que siempre lleves adelante al colegio que que haces salir adelante siempre nos nunca en la barra que esmayar y hacerle salir el nombre del colegio de Luisaldo Pérez y seguir estudiando por lo cual hago entrega de los presentes a cada uno de ustedes y muchas gracias muchas felicidades nos tenemos en contra la respectiva entrega de nuestras empresas por parte de su bandida Soyuri de la institución de la institución licenciada de nuestras entregas vamos vamos ahí y nadie no le va a atrecer nadie le va a decir muchas gracias la caja para mí acá el ultimito muchas gracias a la institución Fache al hermano Sayuri y a los alcaldes a la distancia y a los mediantes estaremos viéndonos en siguiente gestión muchas gracias licenciado Juan Carlos Juan Carlos bueno primeramente saludar hermanos distrital hermanos Rubén hermanos autoridades tal vez acompañando regional subcentral adivinentes igualmente estudiantes clamantes bachilleros 2022 felicidades clamantes bachilleros estudiantes que viva que viva el estado para el Tazaguale adivinentes adelante bachilleros gracias muchas gracias a la marina a la marina que abra aquí se agrega a la sala lo que es el aprendizaje de esta combinación de nivel secundario un cariño especial a su palino de la promoción una gotita y una dianita van a dar las palabras al estudiante de dicha bueno nosotros como profesor 2022 vamos a dejar unos micrófonos inalámbricos que siempre se ha faltado y nosotros vamos a dejar un recuerdo micrófonos inalámbricos que sea buen provecho y que un buen gusto le vamos a dejar a la arquitectura gracias gracias chiquitos que estamos marcelenos eso saludos a los familiares chicos saludos 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 que lleguen hasta Brasil gracias saludos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!